¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La verdad. A ver, gracias por ayudarme de corazón. Lo que pasa es que hoy tuve... Me tropiezo ahora y encima me crucé con una flana que venía re histérica, me llevaba por delante diciéndome cualquier cosa que parecía que recién le habían dado de la alta del loquero, mal. Encima, esto. Hoy no tenía que haber salido a la calle. Hoy no es bien. Hoy estudia. Bueno, perdón. Tengo que seguir mi camino. Gracias, gracias por ayudarme, de verdad. No te vas a presentar. Yo en la Cafferata. O tal vez ibas pensando en tu amor de pecado.